en esta ocasión les voy a hablar de hip investing una página que me resultó sumamente familiar a otra cual es yo soy Héctor les doy la bienvenida a mejorando tu futuro y veamos de qué se trata bueno para que vean esta página en cuanto la vi me recordó a una inmediatamente supe cuál era y confirme mi sospecha inmediatamente yo hice vídeo de ellos y fue de Bitplaza fíjense el diseño de los edificios como están abajo e incluso logotipo todo es lo mismo si se fijan es la misma página que por cierto cabe mencionar que tuve que poner ni siquiera lo piensan no pagan en esta porque porque había personas que querían invertir después de que ya había cerrado la página o sea todavía podías inscribirte e invertir pero ya no pagaba en Bitplaza los pagos eran 10% de por vida y aquí es una situación bastante similar y también algo que quiero recalcar es que aquella página si no me equivoco duró más de 50 días dicho de otra forma si tú invertías en el día 1 por ejemplo que te gusta 100 dólares acabadas con 500 dólares con lo que duró entonces es algo bueno bueno es como cada quien lo vea pero es raro que una página que pague tanto dura tanto tiempo ahora que es lo que tenemos bueno primero que nada llama la atención el nombre hip investing aquí no voy a hacer tantos detalles porque vean hip sencillo que significa high yield invest program programa de inversión de alto rendimiento que significa que te dan altas ganancias y acaban de poco tiempo general este tipo de páginas no es que tengan una actividad económica generalmente usan un pretexto o fachada o justificación con el cual solicitan tus fondos que es la actividad económica con la que supuestamente generan las ganancias aquí no se pierdan el tiempo en hacer eso van directamente al gran estos son los distintos planes que ofrece 10% diario por 20 días 12% diario por 15 días y 15% diario por 10 días la mínima inversión de 10 dólares hasta mil de mil hasta 5 mil y esta partida de 5 mil aquí está una calculadora por ejemplo si tú quisieras el de mil pues ya estarías en el segundo programa estás obteniendo 840 dólares semanalmente y acabarías con 3600 al mes entonces así es como funciona tú eliges cuál opción te gusta más aquí está el clásico certificado que corresponde al reino unido que como ya lo he dicho antes y pues nunca está más que lo vuelva a mencionar no certifica o no hace que sea legal la compañía que tengan un certificado bueno hay muy pocos miembros muy poco depositado estos son los procesadores de pago de hecho yo siendo los primeros también tengo una prueba de retiro que te los voy a presentar los procesadores de pago es perfect al momento que ustedes ingresan en la compañía les va a solicitar los procesadores de pago enfóquense principalmente en aquel o aquellos que ustedes van a usar para invertir pero si van a obtener comisión por referidos pues van a obtener la ganancia en la cotodivisa con la que invierta aquella persona como vieron los porcentajes que se paga por referido es 10% en el primer nivel y 5% en el segundo así que está iniciando y veamos will go funds o retirar los fondos ok 10 disponible en bitcoin retiro 10 en bitcoin bueno que más detalles tengo genera de lunes a viernes vamos a poderle confirmar ok a este número de lote vamos a controlar ya saben importante entrar a esta página para verificar pegamos le ponemos aquí en buscar miren el mail me acaba de aparecer hip investing y me dicen que están enviados 100 dólares y aparece mi ip ponemos buscar y aquí efectivamente está el pago si vemos aquí en esta parte 9.99 entonces el retiro es inmediato y pues como también se puede notar básicamente no cobran comisión por retirar entonces se hizo todo inmediatamente si desean invertir el momento es ahora que la página está iniciando ya saben alto riesgo va a parar mucho pero va a durar poco tiempo se la juegan es la decisión de cada quien bueno como siempre les agradezco mucho por su atención sus comentarios sus suscripciones y sus deditos arriba como siempre les agradezco sobre todo a aquellas personas que comparten mis videos y si tienen dudas sobre una inversión sobre todo las que ustedes crean que tengan muy grandes posibilidades de durar o si ya directamente son de bajo riesgo déjenmelo en los comentarios como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro y y y y y y y y y